¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Bueno chicos, seguimos con la guía del Zelda 3rd of the Kingdom o Zelda 2. Y en este vídeo iremos a por el cuarto y último santuario de la Gran Isla de los Albores. Santuario que también es obligatorio para poder seguir en la misión de En Busca de Zelda. Bueno, se llama Santuario de Nasio Aya. Y igual que los anteriores, es un tutorial del poder que habréis conseguido al final de la anterior misión de la puerta cerrada. Que es el poder de retroceso. Bueno, para poder llegar al santuario, antes de nada os enseño el mapa, como siempre. Aquí también, al finalizar la otra misión, tendréis ya la opción de poderos teletransportar. Y una vez estéis en la zona, para llegar al santuario, tenéis que venir por aquí. Bueno, aquí usáis el poder de la infiltración. Luego usáis el retroceso en cuanto el mecanismo esté en el sitio correcto. Bueno, saltáis al mecanismo. En cuanto estéis en el otro lado, saltáis a la siguiente rueda. Y aquí enseguida llegaremos a una cueva que no tiene pérdida, porque es un camino todo recto, lineal. Y enseguida llegaremos a la entrada del santuario. Bueno, como siempre, interactuáis con la puerta, con la entrada. Bueno, una vez estemos dentro, aquí no aparece Rauru, porque el poder que nos daría este santuario ya lo hemos obtenido anteriormente. Así que, solo nos queda avanzar. Bueno, es un tutorial de retroceso. Os subís a la barca, más que una barca, es una balsa. Ojo por no caeros al agua, porque moriréis. Aquí tenéis que esperar a que vuelva a venir una balsa. De nuevo, os subís en ella y usáis el retroceso. Y esto os llevará a lo más alto de la cascada que tenéis aquí. Bueno, para obtener el único cofre que hay en este santuario, una vez estéis en esta zona, tenéis que venir hasta aquí. Usáis de nuevo retroceso. Os subís a la parte de arriba y aquí tenéis el cofre. Bueno, tiene un total de 10 flechas. No es que sea gran cosa. Bueno, bajamos de nuevo por el mecanismo, porque aquí hay un agujero. Y ahora aquí, para seguir avanzando, lo que tenéis que hacer es esperar que los dos mecanismos estén juntos y usar el retroceso en ellos. De esta forma se quedará la puerta abierta y llegaremos ya a la zona del altar, donde podréis conseguir el orbe luminoso de este santuario. Y bueno, chicos, yo de momento lo dejaré aquí, con este, como he dicho, cuarto y último santuario de la gran isla de los albores. Y obligatorio para seguir avanzando en la historia del juego. Y bueno, como siempre, y por lo demás, pues espero que os haya gustado el vídeo. Será así, le dejáis un like. Si tenéis alguna duda, comentarios, sugerencias, me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue más gente. Suscribíos para más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós.